¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Buenos días! Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Yo soy Pau Acevedo para los que no me conocen. Y para los que me conocen, ahorita me encuentro en Ancón. Estamos, bueno, con mi esposo, Tiles Alejandro. Estamos buscando un departamento para alquilar de fitness. Oye, pero déjame pensar que sí, chicos. Estamos por esta zona porque nuestro amigo Roberto nos ha invitado a una competencia que tiene de natación. Entonces, su equipo se llama Patas de Rana y tienen una competencia hoy de dos millas. Pero entonces estamos haciendo un recorrido mientras él está haciendo su inscripción a la competencia por este sitio tan bonito. Primera vez que... Bueno, yo creo que también es primera vez que Luis viene, ¿no? Primera vez que Luis también viene. Pero miren qué bonito es esta zona, de verdad que... Me encanta, me encanta. O sea, yo quiero pensar que puedo tener una casa aquí de playas para venir a pasar los fines de semana de verano. Obviamente porque en invierno no creo. Amigos, miren este edificio. Todo está repleto de naturaleza, de flores y por este lado también el jardín está muy bonito. O sea, miren aquello parece como que una selva llena de gramos y así. Estos son muy bonitos, señores. No sé si ustedes han venido para acá y creo que estoy hablando abajito con los polvos. Temprano, son las 8 de la mañana. No voy a estar gritando, por favor. No sé si han venido para acá. Cuéntenme si han venido, si les gusta. Si no, lo están conociendo conmigo y eso es... Bueno. Amigos, algo muy chévere que he visto son estos carritos así, los cuales te llevan. Entonces yo creo que antes de irnos deberíamos montarnos en un carrito de esos para vivir la experiencia. Se ve bien bonito. Y bueno, ahorita dentro de un rato vamos a ir a la parte del muelle, obviamente para estarle mostrando a todos ustedes y para nosotros verlos más de cerca. Amigos, ahorita lo que estamos haciendo es buscando un sitio para poder tomar nuestro deseo. Desayuno. Ya no hemos organizado tomar desayuno. Antes, como decíamos, comer. Desayunar. O desayunar simplemente. Ahora decimos tomar desayuno. Entonces vamos a buscar un sitio donde podamos hacer eso que les acabo de comentar. Y todavía estamos caminando. Este es el malecón, ¿verdad? Todo el malecón lo estamos caminando. Ya hemos visto que atrás unos chicos estaban como que preparando la zona de la playa para quitándole las algas y eso, para cuando las personas puedan estar, tengan más espacio. Porque el espacio ya era un poco reducido. Ah, y también tenemos estos techitos así súper chéveres. Que son para que las personas puedan estar bajo sombras. Y aparte, bueno, es diferente a usar sombrillas, ¿no? Sí, miren, esto se ve calmadito. Se ve chévere, chévere. Me gusta. Miren, aquí vamos entrando a una parte también del muelle. Está esta placita, muy bonita. Todos lo tienen muy bien cuidado, señores. Vamos a pasar por acá. Y vamos a mostrarles a ustedes. Ya hay personas bañándose en las aguas frías, heladas. Miren cómo es esto. Próximamente aquí poder tener un yate, una lancha. Así que te estás visualizando para cuando tengamos nuestra lancha. Miren, una lanchita así. Algo pequeño. Para las dos personas. Oh, qué bonita esta lanchita. Bueno, aquella lanchita está apoderada de los pájaros. Amigos, estamos en esta zona donde hacen paseos en botes. Bueno, para eso están todos sus botes. Pero ahorita lo que sí es que como es temprano, aún no está trabajando todo cómodo. O sea, apenas los puestecitos donde venden, qué sí, dulces, golosinas y eso, está cerrado. Así que me imagino que ya que, a ver, son las 8 y 20, 9 de la mañana, pues estaría funcionando todo. Lo que sé, hay bastante influencia de personas esperando para los paseos. Y estamos en esta zona que es como para desayunar y venden también almuerzos y todo eso. Amigos, les voy a confesar algo. Acabo de ver el puesto de mis sueños. Luis, acabo de ver el puesto de mis sueños. ¿Ven a qué venden? Champaginita y suero de tosco. Ese suero dice tosco. Dicen que es... Tiene mucho beneficio, pero el tomarlo es como que es lo peor, amigos. Entonces, justamente ese... Kiyoko tiene ambas combinaciones. Venta de champaginita y eso de tosco. Y esto por aquí en la Municipalidad de Ancón. Tenemos unas esculturas. Y la plaza bien representativa. Acá frente de la Municipalidad también hay mototaxis. Pero los mototaxis no pueden pasar a esa zona. Sino que son estos que son así. Creo que los que tienen el permiso para poder acceder a esa zona. Amigos, este perrito andaba en la playa. Ese estaba... Miren cómo va todo sucio. Porque andaba... Lo hemos visto en la arena. Revolcándose en la arena. Miren cómo va todo sucio. ¿Para dónde iba el niño? Mírenlo. Era blanco. Era color blanco. Ya no es. Más nunca. Amigos, nos vinimos al Mercado de Ancún. Y hemos salido un pan suso con palta. Con queso y con huevito. Con jugo y naranja. Para tomar nuestro ensayuno. Ya no lo están preparando. Y ya bueno. Ya porque tengo mucha... Y ya bueno. Bien. Buenas noches. El celular va a tener varios o buenos vídeos porque conforme la necesidad de eso además Asegúren bien el celular y a ver... ¡Gracias! Amigos, ahora estamos llegando a lo que va a empezar ya la competencia en Marca Quiero. Ya los competidores estaban bajando desde las embarcaciones donde se desmontaron para empezar la competencia. Amigos, hay cinco boyas de esas anaranjadas que pueden ver allí y bueno, tienen que pasar de esas son cinco, son dos millas. Música Amigos, acá vamos a llegar otra vez a tierra. Hemos estado en algo, ¿cuánto? Dos horas. Dos horas, dos horas y media. ¿Cómo te sientes, pues? Estás dos millas. Cansado, pero feliz de disfrutar del mar, de toda la travesía, casi cuatro kilómetros. Muy, muy interesante regresar siempre acá. ¿Y el agua qué tal? Dos millas náuticas. El agua, muy bien en condiciones. Siempre se mantienen las condiciones acá en cuestión de temperatura y corrientes. Es ideal para nada. Nada, agradecer a todos por el apoyo y que sean los efectos. Gracias. Amigos, y no nos podemos ir con, sin probar. Un trío marino. Miren todo esto.